Muy buenas chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a que estamos hoy pues hoy vamos a hablar un poquito del ritmo del canal y lo que nos espera y ya sabéis que después tenéis un nuevo episodio de Pokémon Omega Red que estamos ya en la parte final y no sé cuánto quedará de postgame creo que este vídeo y otro más o dos o tres vídeos como mucho y después ya subiré el especial Mejores Momentos que me lo hizo el suscriptor Steer2700 entonces a partir de ahí empezaremos nueva serie y continuaremos capturando todos los legendarios pero a lo que iba hoy es hablar pues del canal esto es del canal pero de cosas interesantes cosas que os importan como una cosa que me pedí mucho y es los top 5 y digo yo que van a volver ya porque mañana estoy prácticamente seguro que vais a tener un top 5 y como acaba de salir Pokémon Let's Go ya que no voy a poder subir la serie al canal porque no tengo la capturadora y la capturadora vale super cara la capturadora del gato entonces pues voy a subir top 5 para 3 largo de contenido de Pokémon Let's Go aunque ya sabéis que durante este año atrás pues he traído muchísimas noticias sobre el juego y también muchísimas especulaciones entonces ha habido Pokémon Let's Go y lo he informado durante muchísimo tiempo así que como de momento no voy a subir la serie a no ser que hable con el gato gaming o avermedia o alguna marca de estas de capturadora siquiera quiera regalarme una y yo los promociono pero mira lo veo difícil casi imposible entonces pues si lo subiría pero como eso es misión imposible pues de momento no lo voy a subir y en el emulador de Nintendo Switch que ya funciona pero no, no funciona, no vale el texto, el audio va muy mal y nada y no me gustaría subirlo en el emulador de momento a lo mejor dentro de un año sí porque dentro de un año os juro que va perfecto el juego pero de momento no tengo pensado subirlo pero bueno a lo que iba pues básicamente eso que voy a subir top 5 de Pokémon Let's Go ya tengo dos, dos ideas para un top 5 de Pokémon Let's Go que las tengo apuntaditas y eso seguro que os va a encantar entonces seguramente mañana pues lo suba ya que hoy tengo más tiempo, solo he tenido 3 horas de clase entonces pues tengo muchísimo tiempo para ocuparme de esos vídeos siempre que me ponga a hacerlos y no me de pereza entonces pues lo dicho voy a subir más top 5 porque a todos os gustan, a todos os gustan pero me gustaría proponer el reto de en cada top 5 normal de Pokémon que llegásemos a los 100 likes y si subo un top 5 de Harrum pues me gustaría llegar a 200 likes que yo creo que no es muy complicado es pulsarle un botón y ya está porque vamos es totalmente gratis y es una forma muy pero que muy sencilla entonces eso me gustaría subir como he dicho top 5 los martes, jueves y domingos a partir de ya porque ya creo que tengo solucionados pues los problemas mentales diréis ¿cómo que problemas mentales? vale pues el tema es que estoy estudiando programación y es algo que de momento no se me da bien no se me da bien cada vez más complicado y estoy echando a perder el canal en vez de hacer buen contenido, para mi el buen contenido es aparte el que hago también en los top 5 porque eso es lo más visto del canal y lo que más le gusta a la gente y entonces como requiere mucho tiempo pues no le estoy dedicando el tiempo suficiente a hacer los top 5 y esto es una oportunidad, youtube también es un tren, como lo dejes pasar estás acabado así que hay que continuar mejorando y continuar innovando entonces pues más o menos ya me he organizado en tantos estudios y quiero organizarme en el canal para darle más caña quitarme la pereza sobre todo y no pensar tanto ahí si voy a suspender si voy a probar y centrarme en lo importante que es sacar buenos top 5 sin quitar la parte de los estudios que bueno tampoco pasa nada, suspendo alguna o no, pues ya la recuperaré que no hay prisa por eso porque los estudios si es verdad que ahí pueden pasar varios trenes pero youtube es un tren y si uno empieza a dejar de hacer contenido después es muy difícil remontar si por ejemplo yo me voy ahora mismo, me voy un mes de youtube o un mes y medio los vídeos ya pasarían a tener casi nada de visitas y la gente inactiva, perder suscriptores, el canal desposicionado entonces esto no se puede dejar, esto es misión imposible, el día que lo dejes será para siempre porque los estudios va a perder entero el canal, el posicionamiento y todo porque youtube lo que premia es la constancia, es la constancia lo que premia subir un vídeo al menos al día o 3 a la semana o una cosa así, entonces pues ya te premia así que si vosotros subís vídeos pues ya sabéis hacerlo de una manera continua si queréis llegar a ser largo, también mejorando el contenido cada vez más pero eso es un consejo muy importante, si vais a hacer nada, si vais así flipados de madre mía, yo soy youtuber, tengo 20 suscriptores pero luego subo un vídeo al mes pues eso, para eso no subas nada, hay que ser constante si te lo tomas en serio y si quieres subir los mejores momentos de algo pues ya está, pues lo subes y ya está pero el consejo es eso, es ser constante vale pues me he ido un poquito del tema y otra cosa muy importante que quiero decir pues es la siguiente, que me gustaría ir haciendo preguntas y respuestas muy pronto me gustaría hacerlo entonces, estar atentos al apartado comunidad porque seguramente estos días hagan preguntas y respuestas ahí os diré, ponedme vuestras preguntas en el apartado comunidad del canal que os aparecerá en la feed, así que estar suscritos al canal y activar la campanita y ahí os aparecerá, pues si elegiré unas cuantas preguntas más interesantes y preguntas que no haya contestado en el primero que hice hace ya bastante tiempo y esto es algo que tenéis que tenerlo en cuenta para hacerme vuestras preguntas y que pueda cogerlas, no vaya a ser que no tenga preguntas, que seguro que sí así que ya está, pues eso es todo van a volver los top 5, el buen contenido alguna serie por ahí que tengo pendiente vamos a empezar un nuevo Harum, vamos a traer las series de trucos y Chir, que al principio no era muy aceptada pero ahora la gente me pide subir la serie de trucos de Pokémon Emeralda subir la serie de trucos de Pokémon Diamante sí, la voy a subir, ya sabéis, trucos de Carameloraro Infinito Master Ball Infinitas y todo eso, lo voy a subir, así que no os preocuparos porque la de Pokémon Emeralda la tengo pendiente desde septiembre que terminé la de Pokémon Air Gold Sol Silver así que esa la voy a subir ya y ya estoy preparando ya los layout y todo y vamos a empezar ya con Pokémon Emeralda que seguramente cae, que mucha gente de aquí quiere ver trampas, quiere hacer trampas para pasarse el juego más rápido o subir de nivel más rápido a través de la pared para buscar misterios o lo que sea así que esas son las novedades del canal y ya sabéis, volvemos a tope bueno, volvemos, continúo a tope y con los top 5 que es lo que más me gusta hacer lo que más tiempo requiere pero lo que más satisfacción me da cuando lo termino y veo que lo apoyáis y que os ha gustado así que bueno, pues esto es lo que nos espera en el canal aquí ha sido un remix de todo con consejitos y todo y bueno, pues ya está apoyad con un pedazo de like ya sabéis que si sois nuevos que lo dudo en este vídeo podéis dar al botón de suscribirte y un saludo y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós!